Ya llegó la noche Ya no siento el alma Ya llegó la calma A mi corazón Ahora que esperaba Con ella olvidarla No pude alcanzarla No quiso a mi amor Ahora poco a poco Me estoy dando cuenta Que existe en la luna Una estrella y el sol Este es tu recuerdo Que trae noches negras Desprecio, tineblas Tristeza y dolor Hoy de nuevo empiezo A cantarle a la vida Hoy de nuevo empiezo A cantarle a mi amor Pero no de aquellos Que juran y juran Amarlos pa' siempre Y los juega en traición Ahora poco a poco Me estoy dando cuenta Que existe en la luna Una estrella y el sol Triste es tu recuerdo Me trae noches negras Desprecio, tineblas Tristeza y dolor Sol de mi esperanza Dios quiera que nunca La nube traidora Me venga a decir Para que me nazcan Las flores marchitas Y aquí he terminado Mi negro sufrir Escúrese, el sol Y aquí he terminado ¡Gracias!